La pinche clonacepan, cuando se mete una la clonacepan, es otro rollo carnal, así que bye. No, pero cuenta más güey, cuenta más. Me pongo bien loco con esta puta tecatelay que inventó Montezuma carnal. Mira, esto va para las morras, todo pinche loquera, Cancún, Quintana Roo, México, Cancún. Oye, ¿y cómo sientes cuando te metes una clonacepan? Es una droga química que te da para arriba. ¿Chingón? Chido y leve, papi. Pero todo bien, ¿no? Todo relax, con el barrio cotorreando al papá. A huevo. Ya está. Porto y bye. Saludos, ¿no quieres mandar saludos? Saludos, amigas, amigas, yo no creen que soy drogadicto, mira. Nada más me pongo uno de vez en cuando, mira. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Me meto unas clonacepan, pero mira, siempre bien fresón. A huevo. Adiós, adiós. Adiós.